hola gente cómo les va si han visto el vídeo anterior ya saben dónde estoy sí estoy en roma vamos a hacer un vídeo mostrándole lo que podemos ver en una tarde el tiempo que tengo antes de continuar viaje porque no es mi destino y final cuál es el destino donde va a comenzar la temporada este año ya lo van a ver cuando cuando embarque para esa ciudad donde estamos ahora como le dije recién en roma vamos a ver algunas cosas de roma muy lindas muy interesantes pero lo que podemos ver en una tarde acabo de salir de la estación de tren termini y voy para él primer terminando porque estoy cruzando la calle ahora sí el primer lugar para visitar acá estamos vamos caminando por las calles de roma hacia el primer punto que es el coliseo romano en la primera parada que voy a hacer un día espectacular de sol 27 grados recuerden que vengo de 6 grados cuando salí de buenos aires a 6 grados 5 grados a la noche cuando embarqué y estoy ahora acá con 27 grados y hace bastante calorcito pero bueno acá estamos mirando caminando por las calles de roma vamos a ver ahora como le dije recién el primer punto para visitar el coliseo romano bien gente como les dije hace un momento vamos a nuestra primera visita del día de hoy el coliseo romano conocido también en su época como el anfiteatro de flavius fue construido en el siglo primero y es una de las obras más grandes del imperio romano pero miren qué estructura espectacular recuerden que esta obra es del siglo primero tiene un valor aparte del valor histórico tiene sobre todo un valor arquitectónico estamos hablando de más de 2000 años de antigüedad y miren qué estructura se hizo en esa época donde las limitaciones eran otras pero han quedado unos recuerdos históricos muy importantes este coliseo se encuentra hacia el este del foro romano que vamos a ir a visitar en nuestra siguiente parada al igual que en la época actual este coliseo cuando se creó que esta era la ciudad más importante de la época romana en esa época estaba todo el mercado toda la parte de negocio y la parte social se movía en esta ciudad y era lo más importante que se construyó en ese momento recuerden como se dice recién del siglo 1 y miren la estructura espectacular está formado por piedra de travesaña que es el lugar de origen los años de madera también y esta estructura en su actualidad tenía capacidad para 65 mil personas aquí tenemos una vista más cerca de lo que es el coliseo romano los que estaban cerca de la arena era el emperador su familia los senadores y a medida que se ascendía se situaban los estrados inferiores de las distintas clases sociales esa era la ubicación cuando el foro estaba en su pleno apogeo en el coliseo tenía lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos se construyó justo al este como les decía recién del por del foro romano que lo vamos a ir a visitar en un ratito el anfiteatro es el lugar más grande que jamás ha sido construido en la época romana es como le dije en el siglo 1 por el emperador pito fue modificado durante el reinado de domiciano su inauguración aunque ustedes no lo quieran creer duró 100 días eso es lindo ve que en aquella época también se festejaba después se quejan ahora que estamos fiesta en fiesta pero en que esa época cuando se inauguró terminando para el costado porque está empezando la casa cuando se inauguró este coliseo hicieron una fiesta de 100 días ya los muchachos no se perdían nada tampoco miren la gente es un día de mucho calor y hay mucha gente pero vale la pena tengo nada más que una tarde para venir a visitar así que voy a tratar de mostrarles todo lo que bueno aquí está más cerca imposible como le decía recién que la inauguración duró 100 días participó todo el pueblo romano muriendo en su celebración decenas de gladiadores en la época estaban los gladiadores que peleaban contra los esclavos en esos 100 días ustedes imaginan la cantidad de gente la cantidad de espectáculo que hubo eso por supuesto produce muerte el edificio de emplearse para estos propósitos en la alta edad media más tarde sirvió como refugio de fábrica sede de la una orden religiosa fortaleza y cantera todo este por eso hay una destrucción porque parte lo sacaron para la cantera aunque la estructura está seriamente dañada por los constantes terremotos que hubo y la gente que sacó las piedras el coliseo siempre ha sido visto como un icono de la roma imperial junto con todo el centro histórico de roma fue admitido en la lista de patrimonio de la humanidad por la unesco en el año 1980 aquí tenemos otra vista a mis espaldas el coliseo romano está en la parte que está más destruida como dije recién por diferentes temas gente la mayor parte de la destrucción fue hecha por los distintos terremotos en los diferentes siglos pero teniendo en cuenta todos esos inconvenientes ha quedado una gran parte y la verdad que vale la pena realmente vale la pena venir a visitarlo observen esta es la parte que se encuentra más destruida del coliseo como pueden ver es completamente distinto a lo que mostré en las primeras más más recién mucho más destruido pero igual se puede apreciar lo magnífico que tiene que haber sido en su época y para el año que fue construido realmente es algo que a nivel arquitectónico recuerden que estamos hablando como les dije recién del siglo primero aproximadamente por el año 80 después de cristo fue el inicio de la construcción de esta fabulosa obra que hoy les estoy mostrando una breve visita en una tarde a roma vamos a continuar para poder demostrarles varias cosas en la tarde vamos a ir al segundo punto amigos esto es el coliseo los recuerdos solamente tengo una tarde y quiero mostrarles más cosas de roma así que ahora vamos al segundo lugar y Nuestra segunda visita de hoy, el Foro Romano, va a ser corta porque quiero seguir mostrándoles más cosas de Roma, ya son las 4 y media de la tarde, pasan las horas y voy a buscar otro punto para poder mostrarles algo más del Foro Romano y seguimos camino. Una imagen más de todo lo que es la zona del Foro Romano, que ya estuvimos charlando hace unos minutos, pero me voy caminando como les dije para el tercer punto y no puedo dejar de filmar esta parte, muy linda, espectacular. Miren el sol donde está, que hermosa imagen. Impresionante imagen del Foro Romano. Otra vista desde otro ángulo del Foro Romano. Bueno, ahora sí, seguimos hacia el nuevo punto. Pero lo que pasa es que cada vez que me acerco y lo veo, no puedo dejar de filmar estas cosas. Hay tanto para ver, tanto para filmar, que realmente con una tarde solamente podemos tener una idea de lo que es nada más esta zona. Pero bueno, quiero tratar de mostrarles que sea algo de lo que podemos hacer en una tarde. Caminando hacia nuestro nuevo destino. Caminando para esta calle, la Roma, por lo menos esta está fresquita. Está bien resguardada en la calle que veníamos caminando anteriormente. Está pesado el sol, hace mucho calor. Pero bueno, tomei una cortada para poder descansar un poco del sol y poder llegar a nuestro nuevo destino en esta corta tarde de Roma. Está cubierta para estos edificios festivos. Ahí tiene, ves, una vez más, vamos a ver el Foro Romano. De cualquier lado que uno lo mire no se cansa de filmarlo. Vamos a volver unos metros. No mucho porque si no, si me sigo entreteniendo con la filmación de este fabuloso Foro Romano, no voy a poder. Lamentablemente está en construcción una línea metropolitana. Pero bueno, lo que podamos mostrar, se lo voy a mostrar. Y ahora sí, continuando, caminando para un nuevo destino. Un ratito más, un par de cuadras más a la sombra y después vuelve el sol. Un ratito más fácil. Una nueva parada para mostrar este lugar. Sin palabras, mucha historia en estas calles. Voy caminando hacia nuestro destino, que es el Panteón Romano, pero la verdad es que me estoy demorando en llegar porque hay tantas cosas para mostrar, tantas cosas para filmar que no sé, no puedo llegar, me paro el mar, pero bueno, en algún momento voy a tener que llegar porque si no, se me está yendo la tarde. Sí, realmente se me está yendo la tarde y no puedo llegar a los lugares que tenía programado, así que bueno, me voy a parar un poco y voy a tratar de cumplir con la mayoría de los lugares que tenía agendado para hacer este video. Pero bueno, no hablo más, me voy para el próximo lugar. Sí, ahora sí llegué a lo que ustedes están viendo detrás mío, es el Panteón de Roma, o también llamado el Panteón de Agripa, que actualmente es un templo religioso, un templo católico, pero por suerte me apuré y pude llegar temprano, estoy solo, solo no hay algunas personas acá en la plaza porque esto está en el centro de Roma, pero por suerte no hay muchas. Vean, no les mentí, hay muy poca gente, somos 4 o 5 nada más lo que estamos acá. ¡Gracias!